Estimados compañeros de Colombia, mi nombre es Andrzej Pilat, soy director de la Escuela de Terapias Miofaciales Tupimec en el Escorial, al norte de Madrid, y tengo el honor de presentarme en Bogotá con la invitación de la Universidad de la Sabana, invitación de la profesora Patricia Otero, para dar inicio al nuevo ciclo de formación en inducción miofacial. Es una forma de trabajo manual para fisioterapeutas para descubrir las formas novedosas de resolver los problemas en problemas y disfunciones más comunes del aparato locomotor. Ya tuvimos el honor de realizar esa formación numerosas veces en Colombia, en la preciosa Universidad de la Gran Sabana, y nos complace mucho poder continuar. Recuerden que la fascia es una estructura del tejido conectivo que en los últimos años, gracias a un gran auge de investigación científica, obtuvo el puesto lo que le corresponde como una estructura unificadora del cuerpo, como una estructura que de una u otra manera siempre está involucrada en procesos más importantes que tratamos a diario vinculados con el aparato locomotor. La ciencia ha descubierto a nivel microscópico, me refiero a microbiología, a nivel neurológico, me refiero a neurociencias, cómo actúa la fascia, el movimiento corporal en un cuerpo sano y también en un cuerpo enfermo, me refiero en biomecánica y la patomecánica corporal. Realmente las investigaciones, el resultado de ellas, aunque todavía tenemos un camino muy, muy largo para recorrer, son realmente impresionantes. Cambiamos los patrones, cambiamos las reglas y estamos observando una gran efectividad de ese cambio de paradigma en procesos terapéuticos, siempre con un objetivo bastante claro, ayudar de la mejor manera para nuestros pacientes. De esta manera los invito para que me acompañen en este proceso, en el proceso de formación en terapias miofaciales, recuerden la Universidad de la Sabana en Bogotá. MOZÁS MOZÁ MOZÁ MOZÁ